De verdad como hace falta Joaquín, y aunque no está aquí, bien firme el legado Hijo ya no me pude despedir, pero desde aquí le mando un abrazo Esta no la vi venir, mas ya estoy aquí y ahorita para donde me hago Pero la vida es así, le mando decir que se anden con cuidado Madiraguato la sierra, donde creciera, en su rancho la tuna Caminos entre veredas, tenia sus pruebas, hechas a su estatura Fuente grande fue el lugar, como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás por quererlo matar, se llevaron un cura Cuando el viejo se fiestaba, siempre pajada, la 701 Buen ritmo pa' la bailada, muerto a su daba, con un apelo rubio Bastante seguridad por todo el lugar, relajado y seguro Al mando del Cholo Iván, por un militar mas blindado que un muro Alegre y enamorado, por varios ranchos, dejó varias semillas El mayor es Archibaldo, junto a su hermano y los de que son María Uno que otro mas por ahí, sin mencionar pero igual son familia Edgar me lo va a cuidar, desde rezar y un abrazo hasta arriba Amistades de grandeza y pa' las guerras muy poco me llegaron Un padre por donde quiera, pero en mi ausencia uno cambio de bando Un agente federal, pasó nomás, no estar aquí encerrado Por no querer arreglar, ni Cholo Iván lo hubiera fusilado Ya con esta me despido, de mis amigos, de mi rancho y mi madre Toque un corrido bonito, de esos viejitos, como el del M grande Un padre por donde quiera, ni Cholo Iván lo hubiera Un padre por donde quiera, ni Cholo Iván lo hubiera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video